La hidroterapia de colon es un tratamiento de lavado de intestino para mejorar el tránsito intestinal y activar el sistema circulatorio. El objetivo es depurar los residuos y toxinas acumuladas, liberando al paciente depresión en la zona abdominal y problemas intestinales. Aquellas personas que no tienen sobrepeso, no tienen obesidad, pero constantemente tienen síntomas digestivos después que comen, ellos manifiestan que se les inflama el estómago, que se les inflama el abdomen, que tienen muchos eructos, que tienen dolor a ese nivel. Es porque también el colon o el intestino grueso muchas veces se inflama y es lo que lleva a lo que es una colitis. La colitis puede tener múltiples causas, pero en sí produce dolor, produce una inflamación y entonces a través de la hidroterapia de colon, aparte de que se hace una limpieza, también se puede combinar con ciertas sustancias antiinflamatorias que van a favorecer lo que es esta inflamación del colon. Este tratamiento tiene una vital importancia porque hace una limpieza de lo que es el tubo digestivo, principalmente lo que es el intestino grueso, pero aparte de eso, que hace una limpieza, también tiene otro beneficio. ¿Qué es lo que pasa? El intestino grueso, una de las principales funciones es absorber minerales y absorber agua. Entonces muchas veces en lo que es la luz intestinal, en las paredes, puede pegarse lo que son desechos fecales y estos desechos fecales muchas veces pueden estar por años ahí. Entonces, estos desechos imposibilitan lo que es la absorción adecuada de minerales y hay edades, por ejemplo, que es muy importante en la mujer, después de los 45 años, la absorción del calcio. El calcio se absorbe por lo menos a nivel intestinal, entre otros minerales. Los beneficios que tiene la hidroterapia de colon es, primeramente, es una limpieza específica del colon, del intestino grueso. Aparte de eso, va a desintoxicar de manera general todo lo que es el organismo. Esto va a mejorar lo que es el sistema inmunológico. Esto va a favorecer a que la persona reinicie nuevamente su patrón intestinal, a que la absorción de nutrientes mejore, sea adecuada a que se absorban las vitaminas necesarias para el cuerpo, los minerales y, por tanto, va a mejorar lo que es la salud. Aparte de eso, la sensación, el alivio que la persona siente de que ya no tiene esa pesadez, de que puede ingerir los alimentos sin manifestar síntomas y, como consecuencia, pues es una persona que va a bajar de peso porque mejora su función digestiva. Para Noticias 12, Nora González. Noticias 12, Nora González.